Música Me gustas mucho Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Música Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar Estar a tu lado 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 Estar a tu lado